... Muy buenas noches, les saluda Pirina Caballero. Hoy viernes 28 de octubre del 2016 les presentamos una edición exclusiva del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo, es así que el índice de Zampi, BVL, Perú Select bajó en 0,24%, cerrando en 402,23 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 51.777.162 soles, siendo la acción más negociada de la sesión la de Cementos Pacas Mayo, con un total de 3.471.996 soles. En esta sección Horacio Córdoba, analista de dirección de mercados de la Bolsa de Valores de Lima, será el encargado de presentar un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado bursátil. Buenas tardes Horacio, muchas gracias por cooperar en esta sección. Buenas tardes Pirina. En el contexto internacional, ¿cuáles han sido las noticias que han destacado en la semana? La semana inició positiva para el petróleo. La cotización del petróleo en contratos a diciembre aumentaba en 0.80%, logrando que el petróleo superara los 50 dólares por barril. Los precios subieron debido a que había perspectivas de que la OPEC y Rusia alcanzaron un acuerdo para delimitar la producción. Usualmente, el dólar y el petróleo tienen una relación inversa. Un dólar más fuerte en comparación con otras monedas, conlleva un petróleo más caro para los importadores de petróleo y viceversa. El día miércoles, el oro continuó su tendencia a la baja, pese a que el dato de nuevos hogares resultara menor a lo esperado. Esto debido a que el resultado fue 30% más alto que lo que registró en el mismo periodo del año pasado. Distintos señalistas señalaron que a fin de que el oro rompa la barrera de los 1.300 dólares, necesita un catalizador adecuado, el cual sería una victoria del señor Donald Trump, debido a que esto es algo que el mercado no espera. El día de hoy fue un día particular en cuanto a la negociación bursátil. Estados Unidos mostró resultados positivos para el tercer trimestre del año, logrando un 2.9% de crecimiento versus el 2.6% esperado por el mercado. Estos resultados confirmaron la tendencia al alza de la economía estadounidense, añadiendo confianza luego al fortalecimiento del sector de empleo. Ante esta noticia, el dólar se fortaleció y el oro cayó, y los mercados desarrollados presentaron una tendencia al alza. Sin embargo, el FBI anunció hoy, a las 12.42 del día, que ha reabierto la investigación a Hillary Clinton en cuanto al envío de correos electrónicos desde su servidor personal, lo cual generó el siguiente comportamiento en el dólar y en el oro. La relación que hay entre el oro y Donald Trump es que Donald Trump representa lo que es un mayor riesgo, un mayor nivel de inestabilidad política, riesgo político, y es por eso que los inversionistas miran al oro. Aún quedan 11 días para ver cómo Hillary Clinton responde ante esta denuncia o comentario por parte del FBI. Si es que la tendencia, como se ha venido mostrando en las semanas anteriores, continúa, Hillary Clinton debería ganar. Pero los estadounidenses pueden tomar este comentario del FBI o esta denuncia del FBI para seguir investigando a Hillary Clinton como un factor clave para tomar su decisión en las elecciones que se realizarán el próximo domingo. Muchas gracias Horacio por tu participación. Muchas gracias Perina, que tengan buen fin de semana. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 2 de noviembre inicie el programa de introducción al mercado bursátil que brinda conocimientos generales del significado e importancia del mercado de capitales local e internacional y de las variables que afectan su comportamiento. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información la encuentran en la web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p. Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!